Ruben Fleischer, mejor conocido por Zombieland, dirige la primera película live action del famoso villano slash antihéroe de Spider-Man, Venom. Y antes de que alguien venga a comentar que Topher Grace de That 70's Show hizo Venom en Spider-Man 3, basado en el famoso personaje de Marvel Comics creado por Todd McFarlane y David Michelini, Venom es principalmente una adaptación de los cómics Lethal Protector, en los cuales tras llegar a un acuerdo con Spider-Man, Eddie Brock se muda a San Francisco, en donde inicia su carrera como antihéroe enfrentándose al Life Foundation dirigido por Carlton Drake, quien extrae una semilla del symbiote para crear a Screen, Phage, Launcher, Agony y Riot. Ahora hablando de la película, esta mantiene los elementos más importantes del cómic. Eddie Brock sigue siendo un reportero que vivía en Nueva York y ahora vive en San Francisco. Y el villano principal sigue siendo Carlton Drake y el Life Foundation. Sin embargo, al no incluir el pasado de Eddie Brock como villano de Spider-Man, ahora esta película se la tienen que resolver para hacer una historia de origen. Lo más que me gusta de Venom es que al verla es como si estuviera viendo una de las películas de principios de los 2000. Y no me refiero a las que todos consideran excelentes como X-Men, Spider-Man y Batman Begins, ni a las malas como Catwoman, Electra y Fantastic Four Rise of the Silver Surfer, sino a las que están entre medio como Dark Devil y The Punisher. Más o menos en esa estratosfera se encuentra Venom. En otras palabras, esta película no es ni muy buena ni muy mala. Se encuentra entre medio, pero es estúpidamente entretenida. Y esto es gracias a su protagonista, Tom Papacito Hardy. Amo a Tom Hardy desde que lo vi en Warrior y luego en Bronson. Ese fue el orden que lo vi, no en el orden que salió la película. Así que te puedes imaginar lo emocionado que estaba cuando me enteré que iba a ser de Eddie Brock y de Venom. Si lo has visto en filmes como Legend y This Means War, tal vez que Hardy tiene la actitud y el carisma para interpretar a este personaje. Y si lo has visto en filmes como The Drop y Love, sabes que el tipo es una bestia actuando. Algo interesante de Venom es que el interés amoroso, su ex prometida, Anne Weining, lo deja en el primer acto. Digo, fue culpa de él. Pero lo interesante de eso es que no regresa con él. Esa es la parte que me encanta de este filme porque a pesar de lo simple y hasta cierto punto trillado de su historia, hay ciertos temas que los trata con una madurez que normalmente no vemos en este tipo de películas de superhéroes o basadas en cómics porque siempre el bueno se queda con la chica. Y esto es algo que también recuerda a las películas de superhéroes de principios de los 2000 porque ni en X-Men Wolverine se queda con Jean Grey, ni Peter en Spider-Man se queda con MJ, y en Dark Devil, Electra muere. Un día de esto hablamos de Electra. Es verdad que se dan un beso cuando ella es la incómodamente sexy She-Venom, pero en general es una sorpresa que un libreto tan simple tenga esta relación tan madura. Es Michelle Williams quien interpreta a este personaje. Ella es mejor conocida por la serie Dawson's Creek y películas como Halloween H20, Rockback Mountain, Blue Valentine, y Shutter Island. Con los diálogos que tenía y con las escenas que tenía, ella hizo lo mejor que pudo. Estaba desperdiciado, sí, en el contexto de la habilidad histriónica que ella tiene, pero no en el contexto del papel que tenía que interpretar. Ella hizo su papel a la perfección. Y es bien divertido verla tratando y consiguiendo darle profundidad a esas pocas y simples líneas de diálogos que tiene, pero con unas emociones y un detenimiento que otra actriz no hubiera podido hacer. Lo mismo puedo decir del villano interpretado por Riz Ahmed, a quien vimos destrozar la pantalla en Sound of Metal. Otro gran talento, demasiado bueno para un papel tan zángano como el de esta película. Pero a pesar de eso, él también logra darle profundidad a su personaje y logra crear un villano, aunque olvidable, un tanto simpático y uno entiende cómo funciona él. Lo que sí siento es que le faltó profundidad al libreto de explorar más del backstory de él y no solamente verlo desde el punto de vista de Eddie Brock, que es quien básicamente, con una exposición de diálogo, nos dice, ah no, este tipo hizo esto cuando joven, hizo esto, otra cosa cuando joven, pero entonces hizo esto. La historia se la arregla para presentar la llegada de los symbiotes a la Tierra. Cómo uno de ellos escapa, cómo Eddie destruye su carrera y relación tras confrontar a Drake. Brincar cinco meses después, en donde el personaje de Michelle Williams ya tiene una nueva relación, mostrarnos cómo Eddie obtiene el symbiot y los poderes que éste le da, meter tres escenas de acción, que entre todo esto la película saca tiempo para mostrarnos el desarrollo de la relación entre Eddie y Venom, a la sexy, perdón, a Chi Venom, la batalla final entre Eddie y Carton y Venom y Riot, un cambio de Starling, los créditos con la canción de Eminem y una escena post crédito con Woody Harrelson y Super Luke horrible para Venom, Maximum, Carnage. Me niego a llamarla Let There Be Carnage. ¡Bravo! Hay filmes que son excelentes, hay filmes que son malos y hay películas que simplemente son fáciles y entretenidas de ver porque no pretenden ser nada más. Eso es Venom. Muchas personas dirían que esto es un guilty pleasure, pero ¿por qué tú o yo nos tenemos que sentir culpables porque nos gusta una película? Si como alguien que lleva más de 10 años haciendo reseñas de películas y analizando filmes, veo sus fallas, pero de la misma forma sé que el objetivo principal de una comedia es hacerte reír, de la misma forma que el objetivo principal de una película de horror es asustarte, y el objetivo principal de una película como Venom es mostrarte el origen del personaje y entretenerte en el proceso. Y Venom consigue eso. Y hablando de las fallas, su cinematografía es plana, no hay nada especial, funciona, I guess, pero no hay nada del otro mundo, es bien blanda. Su música es más que todo atmosférica, poco memorable, aunque el tema Edis Blues me gusta. Su libreto es la suma de muchas ideas hechas de la manera más simplona posible. Hablando de simples humor, casi es slapstick y es tan y tan malo que da la vuelta y se convierte en bueno. El villano es uno débil y el arco de historia de Rayo es un asco que no hace sentido. Y lo peor que tiene la película es que debió ser R y no lo fue. Pero olvídate de eso porque sale Starly. Venom es una película que yo he visto mucho más veces que otros clásicos que considero mucho mejores filmes, pero que son un poquito más difíciles de ver. Y aquí es que tenemos que hacer la diferencia entre una película que te gusta y un buen filme. Y a pesar de que Venom está más de un lado que de otro, al final del día soy yo el que le voy a dar la nota y es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok yo le doy a Venom una B menos. Pero esta es solamente mi opinión, ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Les recuerdo que también tenemos un Patreon, así que si quieres darle a mi ya extra y apoyarnos, te dejo el link de nuestro Patreon en la descripción abajo. Este fue Mike de CinePR y será hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!